3 razones principales por la que deberías comer chocolate amargo todos los días nada nos da un impulso de energía instantáneo como el chocolate negro tan solo dos o tres bocados son suficientes para mantenernos activos y enérgicos durante horas además también funciona como un excelente antiestrés cuando nos sentimos estresados y lo mejor es que no afecta a nuestra dieta aparte de estos evidentes efectos positivos el chocolate amargo también proporciona varios beneficios para la salud a largo plazo las razones más comunes detrás de la creciente popularidad del chocolate amargo como tónico para la salud son que mejora la salud del corazón al reducir los niveles de colesterol mantiene la presión arterial bajo control y previene ciertos cánceres entre otros la ingesta regular de chocolate negro con moderación puede a lo largo de los años mejorar significativamente el funcionamiento de tu cuerpo para conocer más información relacionada con este tema y otros de gran interés te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives todas las notificaciones de esta manera podrás saber cuando publicamos nuevo contenido somos tu canal remedios fácil 24 continuemos una cosa a tener en cuenta es que no todos los chocolates son iguales definitivamente no cuando hablamos de ellos desde el punto de vista de la salud es importante leer atentamente la etiqueta antes de comprarlos y masticar los el contenido de cacao varía y la parte restante comprende leche y azúcar tienes que buscar un chocolate con un mínimo de 70 por ciento de cacao cuanto más oscuro sea el chocolate mayor será el contenido de cacao que obtendrás y mejor será para tu salud hemos conversado con algunos nutricionistas para resolver todas nuestras dudas relacionadas con el chocolate amargo por lo que te invito a que sigas viendo este vídeo hasta el final para conocer toda la información sobre esta deliciosas barras beneficios para la salud que ofrece el chocolate negro la razón principal detrás de los efectos milagrosos del chocolate negro sobre la salud es su alta concentración de flavonoides estos son un tipo de polifenoles naturales que brindan numerosos beneficios para la salud otros alimentos y bebidas que nos aportan flavonoides son el café las uvas y el té chris solid director senior del consejo internacional de información alimentaria sugiere que el chocolate amargo posee una cantidad generosa de cacao una excelente fuente de flavonoides sin embargo el chocolate blanco posee leche como ingrediente principal aportándole muy poco contenido de flavonoides según harvard th and school of public health el chocolate blanco con leche solo contiene de dos a tres veces menos cacao en comparación con el chocolate negro veamos a continuación algunos beneficios para la salud que nos aporta al consumir chocolate amargo ayuda a la circulación sanguínea adecuada varios estudios arrojan que el chocolate negro juega un papel importante en la circulación sanguínea puesto que éste ayuda en la producción de óxido nítrico en los vasos sanguíneos lo que mejora a nuestro sistema circulatorio teniendo un mejor flujo sanguíneo cualquier complicación con la presión arterial puede provocar enfermedades cardíacas graves alivia el estreñimiento el estreñimiento no sólo es molesto sino que si no se trata también puede aumentar el riesgo de varias enfermedades como diabetes estrés y problemas de control de la vejiga la alta concentración de magnesio en el chocolate amargo puede ayudar a aliviar los síntomas del estreñimiento este mineral actúa relajando los músculos del tracto digestivo lo que a su vez acelera la evacuación intestinal puede reducir el riesgo de padecer diabetes varios estudios han encontrado que los flavonoides mantienen la sensibilidad a la insulina reduciendo así el factor de riesgo de diabetes al consumir chocolate amargo también reduce la posibilidad de sufrir afecciones como diabetes algunos tipos de cáncer o sufrir un accidente cerebrovascular qué tan oscuro debe ser tu chocolate para ser saludable los investigadores aconsejan consumir chocolate con un mínimo de 70 por ciento de cacao así aprovecharemos todos los beneficios que nos aportan los flavonoides presentes en los chocolates es probable que no te guste mucho el sabor amargo del chocolate puro pero con el tiempo comenzarás a disfrutar del rico amargor que éste posee perfil nutricional en una barra de chocolate con un 70 u 80 por ciento de cacao conseguiremos 270 calorías por onza aproximadamente descomponiéndolo un poco más obtendremos 13 gramos de carbohidratos 12 gramos de grasas saturadas 3 gramos de fibra y aproximadamente 7 gramos de azúcar otros compuestos que podemos conseguir en el chocolate amargo es la cafeína ya que contiene 22 miligramos de esta sustancia aproximadamente por lo que no se recomienda su consumo durante la noche ya que puede afectar tus horas de sueño algunos riesgos asociados al consumo de chocolate amargo como siempre todo es bueno para nosotros siempre y cuando no nos excedamos de su consumo y el chocolate no es una excepción primeramente la cafeína que este delicioso alimento posee puede crear adicción al mismo no sólo afectando nuestro patrón de sueño por las noches sino también nuestros niveles de azúcar en la sangre ya que es rico en azúcar el chocolate posee grasas nocivas que afectan nuestra salud y pueden afectar nuestros regímenes de pérdida de peso recordemos que aporta aproximadamente 120 calorías por cada onza de chocolate cuánto comer al día esto va a depender en realidad de la persona que lo vaya a consumir la mitad de peso y la cantidad de peso y nivel de actividad física que realiza diariamente y mucho más hay personas que no tienen problemas de consumir 170 calorías y 11 gramos de grasa sin embargo hay otros que pueden tener muchos problemas con solo consumir la mitad de estos por lo que es recomendable consultar con un nutricionista la cantidad adecuada de chocolate amargo que debes consumir hemos llegado al final de este vídeo te queremos invitar a que te suscribas a nuestro canal actives todas las notificaciones y compartas esta información con tus amigos y familiares en tus redes sociales nos vemos en un próximo vídeo con más de remedios fácil 24